Dale que sobo, dale que sobo doctor Dale Nanclares, dale Nanclares Dale Nanclares, dale 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 el doctor, dale el doctor Dale el doctor, dale el doctor Dale, dale Esta noche nos ponemos de la rata En el río de la rata Qué lindo, cómo se ha puesto esto Todos hacemos palmas Agárrese la toga porque se la va a pisar Agárrese la toga Sí La otra por ahí, ahí Dale que sobo, dale que sobo Dale que sos vos, dale que sos vos Ahí está, bueno, llegó el humor La llapa de Valerio, la llapa de Valerio La llapa de Valerio Sin censura, sin censura Bueno, para los oyentes vayan mandando la llapa de Valerio cuando cantamos Eso, Murrío, vamos rápidamente, miren quién está en la televisión Nora, bueno, Norita, Norita Bueno, atención ¿Qué pasa, doctor? No, 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 la verdad que no pasa nada En cultura no está pasando nada En turismo se mueve En cultura, mortadela A ver si se le cae un ideita Bueno, vamos entonces con el humor Esto ocurrió en Chile, en la zona de La Serena Que a usted le encanta, Marcelo Torres Sí, muy lindo, muy lindo Habían dos viejitos Habían dos viejitos negras ahí en la cocina haciendo el desayuno Y ella viene y le tantea atrás al potito Y le hace Y le dice Uy, amaneciste cachonda, mi amor Le dice No, te estoy chequeando el pañal, güey No, no, güey, güey, es un viejito, güey Sí, pobrecito Esto ocurrió en Las Heras Estaba la pareja ahí en el barrio municipal Y le dice a ella Amor, ¿se te apetece un polvo mañanero? Ah, mira Le dice Por supuesto, cariño Entonces toma el talco y cambia al niño que se acabó Rápido, lo puso rápido Esto ocurrió en México Corran a los niños Era el esposo y cuñado El esposo y cuñado Esto ocurrió en México Atención Ahí, ahí, ahí Iba el señor Jirafales Atención, Torre, porque este cuento es rápido Tiene que estar atento A ver, a ver Con doña Florinda del brazo Negra Florinda Ah, mira, sí Ella le dice Señor Jirafales ¿Por qué estamos entrando a este albergue transitorio? Le dice Hoy te voy a mostrar por qué me dice Maestro Longaniza Ah, miramos Sutil Muy bien, del chavo Sí, del chavo Sí, sutil Esto ocurrió en San Juan Con este me voy a despedir Amamos Amamos Esto ocurrió en un café que estaba ¿dónde? En Villa Ibañez En Villa Ibañez Qué lindo Le dice el tipo sufriendo Casi rogando a la mujer Con los ojos llenos de lágrimas Le dice Te juro que yo no quería acostarme con tu amiga Que me puso algo en la bebida ¿Y qué te puso, niño? Una notita que decía Vamos a ponerla No, no, no Es sincera Es sincera Muy bien, muy bien Ya estamos en el horario, Marcelito ¿Querés que le diga el top? Esperamos, el top Ahí van a ser anuncios de cultura Ah, no, todo turismo Todo turismo, todo turismo NB10 te indica la hora 10, 30 minutos